Y tras la investigación hecha por Chilevisión Noticias sobre la venta ilegal de carne en San Ramón, se han sumado otros casos de carne que serían puestas a la venta de forma clandestina. Durante las últimas horas, 100 kilos fueron decomisados en Peñalolén tras un robo, un tema que por supuesto preocupa a las autoridades, porque estos productos son comercializados de forma totalmente irresponsable, perdiendo la cadena de frío y poniendo en riesgo la salud de las personas. Es el momento de un robo a una carnicería en la comuna de Peñalolén. Delincuentes que sustraen productos para su comercialización. Dos hombres y una mujer ingresaron a las 6.30 de la madrugada a esta carnicería ubicada en Calle Gaña. Carabineros recuperó 100 kilos de carne de diferentes cortes y diversas herramientas de construcción usadas en otros robos de similar naturaleza en el mismo sector de la capital. Las especies sustraídas fueron avaluadas en 20 millones de pesos, fiscalizaciones y decomisos que preocupan, puesto que en este tipo de delitos, el botín normalmente se pone a la venta para el consumo. El personal de la subcomisaría Peñalolén fue alertado por un residente del sector de la Hermida, que es un local comercial, una correspondiente a una carnicería, está haciendo productos de un robo en el lugar. Alimentos expuestos por horas a las condiciones del ambiente, altas temperaturas, suciedad. En definitiva, una compra que parece muy conveniente, pero con alto riesgo de convertirse en un serio problema para la salud de los consumidores. Este insólito punto de venta irregular fue decomisado por las autoridades. Y hay más. En Peñalolén, 100 kilos fueron robados por los delincuentes que ven imágenes. Al constituirse el personal de servicio de la población, pudo comprobar que las persianas de estas se encontraban abiertas y por medio del seguimiento de cámaras de grabación. Y los testigos del lugar se pudo identificar el inmueble donde los sujetos se habían ocultado, encontrando evidencia del mismo ilícito en el exterior del inmueble, por lo cual se procedió a su ingreso voluntario. ¿Pero cuánto tiempo basta para que la carne se descomponga al perder la cadena de frío? Vienen cinco. Vienen cinco piezas. Mira. ¿Cuántas horas pasan acá los productos? Señorita, ni media hora. Es justamente lo que más preocupa sobre este tema, venta ilegal de carne. ¿En qué condiciones se encuentran estos alimentos? ¿Son aptos para el consumo? Mira. Mándale, sacanme el foto de ese y me la manda y tu. No, no, déjala adentro y le manda y están todos cerrados. Ya le contábamos lo que junto a la autoridad sanitaria y personal municipal descubrimos en la comuna de San Ramón. Un conveniente negocio para estos inescrupulosos comerciantes. Una eventual amenaza para la salud de los compradores. Venta clandestina de carne en plena vía pública. ¿Tú sabes que no se puede ejercer el comercio en la vía pública, menos de carne? Mire, yo no tengo ningún problema. Llevo años haciendo esto, años. Si solamente esto estaba acá, porque el camión quedó en pana. Nosotros toda la vida hemos vendido carne. Nosotros no lo dedicamos. ¿Pero esto no fue puntual? ¿Ah? Esto no fue puntual. Incluso hay un horario de venta. También estuvieron ayer con otras cajas, con otros alimentos. Nosotros pagamos impuestos. ¿Qué estabas vendiendo ayer? Porque no eran sencillos. Pero si nosotros vendimos carne todos los días, señora, podemos vender pollo, cerdo. ¿Acá en la vereda? No, acá se llega y se descarga. Pero esto es una vereda. Pero si este es nuestro local. Darle ese tipo de alimento a una persona menor de edad, a un niño que podría tener un sistema inmunológico deficiente, a una persona mayor que también podría tener un sistema inmunológico deficiente, podría llegar a la muerte. La carne tiene un alto riesgo de crecimiento microbiano. Por ello es fundamental su refrigeración. Lo que ocurre cuando es robada y posteriormente comercializada, es que el alimento pasa una cantidad de tiempo indeterminada sin frío. Y si esa cadena de frío se ve interrumpida, los microorganismos y las enzimas van a tener mucho más opción para actuar sobre la carne y para deteriorarla de manera más rápida. Cuando usted compra carne, ¿en qué se fija para saber que la carne está en buenas condiciones? Que esté así rojita, que se nota cuando está fresca, está así como rosadita. En el color de la carne, el color, si está muy negrita, como que está basada, tiene que estar intermedia. Pero muchas veces el deterioro no es evidente a los sentidos. Cuando uno ve aspectos sensoriales que podrían dar indicios de que el alimento está descompuesto, es que ya está al extremo de la degradación orgánica del alimento. O sea, cuando yo ya veo presencia de colonias de hongos o de otras bacterias en la superficie del alimento, o cuando yo siento mal olor del alimento, es porque ya ha pasado mucho tiempo. Es decir, la carne podría estar descompuesta incluso sin presentar mal olor o color. ¿Cómo darnos cuenta? De surgirnos alguna duda, existen fórmulas sencillas de examinar el estado del alimento. Bueno, en general, una carne que está en buen estado es un músculo que es elástico, que tú al presionarlo se hunde pero vuelve a su posición original. Si la carne está ya un poco más deteriorada, las fibras están un poco agotadas y tú al presionarla queda una hendidura, no es elástica. Otro punto podría ser la sudación excesiva de líquidos, ya sea de sangre o mezclada con proteínas sarcoplasmáticas. En el caso de Peñalolén que le contábamos al inicio, probablemente la carne robada hubiese terminado en el comercio ilegal, por supuesto sin mecanismos de almacenamiento ni conservación, afortunadamente no ocurrió. Un ilícito cada vez más común que mantiene a la autoridad sanitaria en alerta por el alto riesgo de que estos alimentos, muchas veces en condiciones insalubres, lleguen a la cocina de los hogares chilenos.